Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de videos de Kaeru Games Vlog. Mi nombre es Rano Durán. Hoy en Sáltate las Reglas, serás el miembro de una reconocida familia italiana en el Renacimiento. Gracias a tu sabiduría y gran conocimiento de las familias de la región, deberás planear el destino de todos tus hijos para hacer que tu familia continúa creciendo y sea la más influyente de la región. Hoy te enseñaré a jugar Señorie. Señorie es un juego de selección de dados con varias mecánicas muy interesantes. A primera vista podrá aparecer otro juego más de intercambio de recursos en la Europa antigua, pero verás que este juego es bastante temático y una experiencia muy grata y aportada de aprender. Si te interesa conocer más sobre este juego, acompáñame a la mesa y aprendamos a jugar Señorie. Señorie es un juego de estrategia de dificultad intermedia para dos y hasta cuatro jugadores diseñado por Andrea Charbezio y Pierluca Cizzi. En este juego encontrarás mecánicas como selección y colocación de dados, recolección de conjuntos y desarrollo de motor de trabajo. Una partida de Señorie tendrá una duración aproximada de 30 minutos por jugador. Este juego es publicado por la editorial What's Your Game. Desde el siglo XIII y hasta el siglo XVI, Italia era un país lleno de intriga y magnificencia. Las condiciones políticas existentes dieron paso a la creación de un nuevo tipo de gobierno, la Señoría, en la que un Signore, un Lord poderoso, reemplazaba a las instituciones republicanas y gobernaba una región a modo de una ciudad-estado. Debido a estas prácticas, influyentes y poderosas familias ascendieron y se hicieron notar en estas regiones. Siendo el líder de una señoría, buscarás fortalecer tu influencia y perpetuar tu dinastía, tratando de formar alianzas con las seis otras familias más influyentes de la región. Deberás elegir sabiamente el destino de tu descendencia, asignando a tus varones a dedicarse a la vida política, religiosa o militar, preparándolos para ayudar a las familias más importantes, o buscar arreglar matrimonios para tus hijas en las regiones correctas, en los momentos adecuados, para fortalecer relaciones con casas nobles y acrecentar tu influencia en el territorio. Naturalmente, estas nuevas relaciones forjarán lazos sanguíneos, con los cuales tu linaje continuará creciendo y perpetuará tu reinado. Mientras mayor sea tu poder, recibirás nuevas asignaciones y solicitudes de otras casas, pidiendo tu apoyo y conocimiento, e inclusive recibiendo muchas propuestas de matrimonio para tus hijos e hijas. ¿Lograrás ser el signore que forme las mejores alianzas con otras familias influyentes, cuyo linaje se mantenga a través de los años y logre amasar una buena cantidad de fortuna y poder sobre las demás casas? Descúbrelo en Signorier. Coloca el tablero del juego centrado a todos los jugadores. Separa todas las losetas en cuatro diferentes mazos, dependiendo de la ilustración mostrada en su parte posterior. Toma las losetas que no tienen ilustraciones. Estas serán las losetas de recompensas de bonificaciones. Mezcla muy bien este mazo y revela cinco de estas losetas, colocándolas boca arriba en estos cinco espacios en la parte inferior del tablero. Retorna el resto de estas losetas de vuelta a la caja del juego. Ahora, toma las losetas que muestren este escudo. Estas serán las losetas de recompensa de puntos de victoria. Mezcla bien este mazo y revela dos de estas losetas, colocándolas boca arriba en los dos espacios restantes de la parte inferior del tablero. Retorna las losetas restantes de vuelta a la caja del juego. Las losetas que tengan un sobre serán las losetas de asignación. Mezcla este mazo y colócalo temporalmente boca abajo junto al área izquierda del tablero. Toma todas las losetas que muestren este símbolo. Estas serán las losetas de alianza. Si tu partida es para dos jugadores, retira dos losetas de cada una de las casas existentes. Y si tu partida es de tres jugadores, retira una loseta de cada casa existente. Mezcla el resto de las losetas y colócalas en varios montones boca abajo cerca de la parte superior del tablero. Ahora, deberás tomar una cierta cantidad de dados de acción de cada color, dependiendo de la cantidad de jugadores en la partida. En partidas de dos jugadores, toma dos dados de cada color. Para partidas de tres jugadores, utiliza tres dados de cada color. Y en partidas de cuatro jugadores, utiliza todos los dados. Independientemente de la cantidad de dados de colores que utilices en tu partida, siempre deberás tomar los cinco dados de color blanco. Ahora, coloca los dados en los espacios que muestran sus colores en la parte central del tablero. Forma una reserva al alcance de todos los jugadores con todas las monedas, llamadas florines. Las de color plateado serán de un florín, mientras que las doradas corresponderán a cinco florines. Marcadores de ayudantes, marcadores de esposas y los cinco dados blancos. Ahora, los jugadores recibirán los componentes en el color de su preferencia. Entrégales un tablero personal, 12 marcadores de miembro de familia masculinos, 11 marcadores de miembros de familia femeninos y tres discos marcadores. Coloca cuatro de tus miembros de familia masculino y tres femeninos cerca de tu tablero personal. Coloca el resto de tus miembros de familia en el arco que muestre al líder de la familia de tu color en la parte superior del tablero principal. Toma uno de tus discos marcadores y colócalo en el espacio número cero de la escala de puntos de victoria. Toma otro de estos discos y un jugador deberá colocarlos de manera aleatoria en estos espacios en la escala que muestra un libro en la parte superior derecha del tablero. Esta será llamada la escala de orden de turno. La posición en la cual fueron colocados estos marcadores determinará el orden de turno inicial. Tu último disco deberá ser colocado en la escala ubicada en la parte inferior derecha del tablero, llamada escala de iniciativa, manteniendo las posiciones en las cuales fueron colocados los marcadores en la escala de orden de turno. Todos estos marcadores deberán ser colocados en el primer espacio de esta escala. Ahora, dependiendo del orden de turno asignado, cada jugador recibirá una cantidad de dinero inicial. El jugador en primer orden de turno deberá recibir seis florines. Los jugadores en segundo y tercer lugar recibirán siete florines y el jugador en el cuarto orden de turno recibirá ocho florines. Tu área de juego deberá lucir similar a esta. Una vez que tengas todo preparado, quede comienzo a la formación de los lazos con otras familias para ganar influencia y poder en Signorie. Una partida de Signorie se jugará a lo largo de siete rondas. Cada una de las losetas de bonificación representarán una ronda, por lo que podrás contar la ronda activa, dependiendo de cuántas de estas losetas se encuentren boca arriba en el tablero. Cada ronda estará compuesta de tres fases. La primera fase será la preparación de una nueva ronda, en donde se realizará un mantenimiento del tablero. Primero, se deberán rellenar las ciudades con nuevas losetas de alianza. En la parte central del tablero se encontrarán cinco ciudades, que tendrán dos espacios para colocar losetas. En este momento, se deberán rellenar estos espacios con las losetas de alianza tomadas de la reserva. Si tu partida es de tres jugadores, únicamente se deberán utilizar cuatro ciudades en total, por lo que antes de comenzar la partida, los jugadores deberán elegir una ciudad para eliminar del juego. Esta deberá ser cubierta con cualquier tipo de marcador, para recordar que dicha ciudad no estará disponible. Y si tu partida es de dos jugadores, únicamente se utilizarán tres ciudades en el tablero. Todas las ciudades funcionarán de la misma manera. Por lo tanto, la decisión de cuál no utilizar, no impactará en el desarrollo de la partida. Después, el jugador inicial deberá tomar todos los dados de acción del tablero y lanzarlos. Con precaución de no alterar sus valores, estos deberán ser colocados de vuelta en sus reservas correspondientes. Estos serán los valores disponibles que los jugadores utilizarán para realizar las diferentes acciones a lo largo de la ronda. Finalmente, el jugador inicial deberá tomar todas las losetas de asignación, mezclarlas y colocar una de ellas de manera aleatoria boca arriba en cada espacio que muestre un sobre de asignación encima de las reservas de los dados de acción. Ya que hayas completado estos tres pasos, la fase de preparación concluirá. La segunda fase de una ronda será la fase principal del juego y esta será la fase de acciones, en la cual los jugadores tomarán turnos para seleccionar dados y resolver sus acciones. Comenzando por el jugador inicial y sentido de las manecillas del reloj, cada jugador deberá elegir una de las dos siguientes opciones. La primera de ellas será seleccionar un dado para llevar a cabo su acción correspondiente. Para esto, se deberá tomar uno de los dados de acción disponibles de la reserva, para colocarlo en el espacio que muestre el mismo color en su tablero personal. En el caso en el que este espacio ya se encuentre ocupado, deberás elegir otro dado. Dependiendo del valor mostrado por el dado seleccionado, llevar a cabo una acción podrá tener un costo en florines. Primero, observa el número impreso en la sección del tablero en la cual estés colocando el dado. Si el valor del dado colocado es igual o superior a este número, la acción podrá realizarse de forma gratuita. Sin embargo, si el número en el dado seleccionado es menor al impreso en el tablero, se deberá pagar una cantidad de florines igual a la diferencia entre estos dos valores. En este caso, el jugador amarillo deberá pagar tres florines para realizar la acción del dado turquesa seleccionado. Una vez que hayas colocado el dado, deberás resolver el efecto de la acción seleccionada. Cada espacio de acción tendrá tres acciones asociadas, la acción de asignación, la acción de ayudante o la acción de señoría. En este momento, deberás elegir una de estas acciones para resolver su efecto. Si decides llevar a cabo la acción de asignación, ésta se resolverá de la misma manera para cualquier color de dado de acción que hayas seleccionado. Primero, observa las dos losetas de asignación correspondientes al color del dado seleccionado. Cada una de estas losetas mostrará un costo en marcadores de miembros de tu familia que deberás pagar para recibir el beneficio indicado. Cada vez que tengas que pagar un marcador de miembro de familia, éstos deberán provenir de tu reserva personal y deberán ser colocados de vuelta en tu reserva correspondiente en el tablero principal. Las losetas en la fila superior requerirán el pago de marcadores femeninos, mientras que las acciones en la fila inferior requerirán el pago de marcadores masculinos. Si una de estas losetas muestra tres puntos y un número tres, indicará que podrás pagar cualquier cantidad entre uno y tres de tus marcadores para recibir la recompensa, tantas veces como marcadores hayan sido pagados. Mientras que las losetas que muestren un número fijo, indicarán la cantidad exacta de marcadores que deberás pagar para recibir la recompensa mostrada. En este momento, deberás elegir una de las dos opciones para resolver sus efectos. Existirán 10 diferentes losetas de asignación que se estarán presentando aleatoriamente dentro de estas losetas. Esta acción te permitirá tomar un marcador de alianza al azar y boca abajo de la reserva general. Al recibir este efecto, deberás colocar esta loseta en cualquiera de las cuatro filas en la parte derecha de tu tablero. No existirá un límite de las losetas de alianza colocadas boca abajo que puedas colocar en estas filas en tu tablero. Esta acción te permitirá gastar hasta tres marcadores de tus miembros de familia para incrementar el límite del valor de tus dados durante la tercera fase de una ronda. Por cada marcador que pagues, incrementarás tu límite en tres puntos. Todos estos marcadores deberán ser colocados en este espacio junto a las losetas de bonificación en la esquina inferior izquierda del tablero. La manera de resolver su efecto será explicado a más detalle más adelante. Esta loseta te permitirá pagar hasta tres miembros de tu familia y por cada uno de ellos que hayas devuelto a la reserva, recibirás dos florines. Esta loseta te permitirá pagar hasta tres marcadores de miembros de tu familia para intercambiarlos por la misma cantidad de marcadores del sexo opuesto. El resto de las acciones mostradas en estas losetas serán explicadas a mayor detalle más adelante y podrás encontrar un recordatorio de todos estos efectos en el glosario losetas de asignación en la hoja de ayuda. La segunda acción que podrás llevar a cabo será contratar a un asistente. Esta acción también se resolverá de la misma manera para cualquier color de dado de acción que hayas seleccionado. Primero, deberás tomar un disco de ayudante de la reserva. Después, observa este símbolo. En él se indicará el color de una acción en la cual deberás colocar a este nuevo ayudante. En este caso, al activar la acción de ayudante de la región turquesa, podrás colocar un ayudante en alguno de los espacios de ayudante debajo de la acción de color gris. Para esto, elige alguno de los espacios de acciones de ayudante que se encuentren disponibles en la sección debajo del color correspondiente. En este momento, deberás pagar el costo en florines indicado en dicho espacio. Al colocar un ayudante, no recibirás sus beneficios de manera inmediata. Sin embargo, podrás activar todas estas acciones tras llevar a cabo la acción principal del color en el que se encuentren colocados. Esto será explicado un poco más adelante. Finalmente, podrás decidir llevar a cabo la acción de señoría. Existirán cinco diferentes acciones de señoría, cada una asociada a cada dado de color disponible. La acción de señoría amarilla te entregará tres florines. La acción de señoría de color rojo te permitirá arreglar un matrimonio con tus hijas para formar una alianza con una nueva familia. Para esto, deberás tener un marcador de miembro de familia femenino en tu reserva personal. Este marcador deberá ser asignado a alguna de las ciudades mostradas en la parte central del tablero. Dentro de estas ciudades, encontrarás dos marcadores de alianza. El mostrado en la parte izquierda de la ciudad será con el cual podrás formar un matrimonio. Si este es el marcador de familia con el cual deseas formar un matrimonio, coloca tu marcador en el espacio de la ciudad que muestre el número menor. En el caso en el que existan múltiples espacios con el mismo número, podrás colocarlo en cualquiera de ellos. A continuación, deberás pagar una dote obligatoria en florines para este matrimonio. Esta cantidad de dinero será igual al número mostrado en la casilla en el cual tu marcador fue colocado. Sin embargo, podrás entregar una dote mayor a esta cifra, pero nunca podrás pagar más de cuatro florines. Por cada florín que hayas pagado, recibirás dos puntos de victoria. Tal y como será indicado en este recordatorio. A continuación, deberás tomar la loseta de alianza de matrimonio de esta ciudad para colocarla en la cuarta fila de la parte derecha de tu tablero. Toma en cuenta que en esta fila, únicamente podrás tener un marcador de alianza de cada una de las familias disponibles boca arriba, tal y como se muestra en este espacio. En el caso en el que un jugador ya tenga esta loseta de alianza matrimonial, deberás retornarla de vuelta al tablero. Aun y cuando una ciudad no tenga una loseta de alianza, o esta sea una loseta que un jugador ya posee, podrás llevar a cabo esta acción, colocando su marcador y pagando la dote mínima necesaria para conseguir puntos de victoria. La acción de señoría de color morado te permitirá crear descendencia. En la parte izquierda de tu tablero, se mostrará tu líder de familia y cuatro de sus hijos. Tal y como lo indica este símbolo de dama junto a tu líder, este iniciará casado. A medida que las rondas progresen, tus hijos podrán contraer matrimonio, obteniendo un marcador de dama blanco. Esto será explicado a mayor detalle durante la tercera fase de una ronda. Al llevar a cabo la acción de descendencia, todos tus miembros masculinos que hayan formado un matrimonio, es decir, que tengan un marcador de dama, crearán descendencia. Para esto, toma una cantidad de dados blancos de la reserva, iguales a la cantidad de miembros masculinos de tu familia que estén en un matrimonio. Lanza estos dados. Dependiendo del valor obtenido por cada uno de ellos, recibirás un marcador de hijo o de hija. Si el valor del dado es entre 1 a 3, recibirás un marcador femenino. Y si el valor de tu tirada es entre 4 y 6, recibirás un marcador de hombre. Todos estos marcadores deben ser tomados de tu reserva general. En el caso en el que un jugador no tenga suficientes marcadores del miembro de familia correspondiente, únicamente recibirá tantos como sea posible. Para entender de mejor manera la acción de señoría de color gris, primero deberás entender la acción de señoría de color turquesa, que será entrenar a tus miembros de familia, con la cual prepararás a tus hijos para poder resolver conflictos. Esta acción será llevada a cabo en las escalas mostradas en la parte derecha del tablero principal. Cada una de estas columnas estará relacionada a un tipo de carrera. De izquierda a derecha, estas serán iniciativa, política, religiosa y militar. Cada vez que resuelvas esta acción, recibirás 4 puntos de avance para asignarlos entre las diferentes carreras. Estos puntos podrán ser asignados de dos diferentes maneras. La primera manera de gastar estos puntos será en las 3 escalas de carrera. Si es la primera vez que llevas a cabo esta acción, o no tienes ningún marcador dentro de estas escalas, por un punto de avance podrás tomar uno de tus marcadores de miembro masculino para colocarlo en la casilla inicial de cualquiera de estas escalas. O si ya tienes algún marcador en alguna de estas escalas, por un punto de avance podrás mover este marcador un espacio hacia arriba en su escala. Inclusive podrás distribuir los avances entre varios marcadores que ya poseas dentro de las diferentes escalas. También considera que no existirá un límite de cuántos marcadores puedas colocar dentro de una misma escala. Y podrán existir múltiples marcadores, tanto tuyos como de otros jugadores, dentro de una misma casilla en una escala. Cada vez que uno de tus marcadores alcance la cuarta casilla en una de estas escalas, como bonificación, recibirás dos florines. Y cuando alguno de tus marcadores alcance la sexta casilla, recibirás un avance en la escala de iniciativa. Si uno de tus marcadores ya se encuentra en la casilla superior de una escala, no podrás incrementar su nivel. La segunda forma de gastar tus puntos de avance será incrementar la posición de tu marcador en la escala de iniciativa. Por cada punto de avance, podrás incrementar la posición de tu marcador en esta escala. Considera que varios discos de diferentes jugadores podrán encontrarse dentro de la misma casilla. Sin embargo, si un jugador mueve su disco a un espacio ocupado por el disco de otro jugador, éste deberá apilar su disco en esta casilla, colocándolo sobre cualquier otro marcador existente. El marcador de iniciativa de un jugador nunca podrá avanzar más allá del último espacio en esta escala. La posición de tu marcador de iniciativa afectará el orden de turno en las siguientes rondas. Considera que también podrás distribuir tus puntos de avance entre la escala de iniciativa y tus marcadores en las tres escalas de carrera. La acción de señoría de color gris te permitirá enviar a uno de tus miembros de familia a resolver una misión diplomática para formar nuevos lazos con otras familias influyentes. Esta acción será resuelta de manera similar a formar un matrimonio, pero esta vez utilizarás a tus marcadores de familia masculinos ubicados en las escalas de carrera. Primero, deberás elegir una de las ciudades disponibles en el tablero para ayudar a una familia a resolver el conflicto presente. Al resolver un conflicto diplomático, deberás considerar los marcadores de alianza mostrados en la parte derecha de la ciudad. Ahora, deberás observar si la insignia de esta familia se muestra en alguna de las tres filas de la parte derecha de tu tablero. Cada una de estas filas mostrará un tipo de carrera y cuatro insignias familiares. Para ayudar a esta familia, deberás enviar a uno de tus marcadores masculinos que se encuentren en la carrera correspondiente y cuyo nivel de experiencia sea igual o superior al espacio con el número más bajo dentro de la ciudad. El nivel de experiencia de tu marcador será indicado por estos números en la parte lateral izquierda de estas escalas. Si tienes un marcador con estos requisitos, retíralo de su escala. De manera inmediata, recibirás una cantidad de puntos de victoria iguales al número mostrado dentro de la casilla de la escala de la cual fue retirado tu marcador, tal y como se muestra en esta ayuda. En el caso en el que existan múltiples espacios con el mismo número, podrás colocarlo en cualquiera de ellos. Finalmente, deberás tomar la loseta de alianza de conflicto de esta ciudad para colocarla en la fila de tu tablero que muestre el conflicto y la insignia de la familia que acabas de ayudar. Considera que en cada una de estas filas únicamente podrán colocarse cuatro losetas de alianza boca arriba y estas deberán mostrar las insignias de las cuatro familias mostradas. Toma en cuenta que aun y cuando una ciudad no tenga una loseta o que tenga una loseta de alianza que un jugador ya tenga en la fila correspondiente, aún podrá llevar a cabo esta acción, colocando su marcador y ganando la cantidad de puntos de victoria adecuados. Tanto para las filas de conflictos y matrimonio, podrán existir cualquier cantidad de losetas de alianza boca abajo, además de las losetas con los emblema de las familias mostradas boca arriba. Además, en cada ciudad podrán existir múltiples marcadores de familias, tanto de jugadores diferentes como de un mismo jugador, siempre y cuando aún haya lugares disponibles y se paguen los marcadores y recursos adecuados. Una vez que se haya resuelto la acción del dado seleccionado, se podrán activar todos los efectos de los ayudantes que se encuentren en los espacios debajo de esta acción. En el siguiente ejemplo, este jugador podrá activar estos dos efectos de ayudante. El primero de ellos le permitirá tomar una loseta de alianza de la reserva para colocarla boca abajo en la fila de su tablero correspondiente al matrimonio, mientras que la segunda de estas acciones le entregará 3 puntos de victoria. Podrás encontrar una descripción más detallada de todos los efectos de los ayudantes en el apéndice ayudantes de la ayuda de juego. La segunda opción que un jugador podrá realizar durante la fase de acciones será pasar. Si un jugador ya ha colocado 4 dados en su tablero, se verá obligado a pasar. De la misma manera, si no tiene los recursos o marcadores necesarios para llevar a cabo cualquiera de las acciones disponibles, deberá elegir pasar. Una vez que un jugador haya pasado, no podrá llevar a cabo más acciones durante la fase de acciones actual. Para indicar esto, deberá mover su disco marcador hacia un lado en la escala del orden de turno. Una vez que un jugador haya realizado una de estas dos opciones durante su turno, será el turno del siguiente jugador, siguiendo el orden de turno mostrado en la escala de orden de turno. Esta fase continuará jugándose de esta manera, hasta que todos los jugadores hayan pasado. En este momento, la fase de acciones concluirá. La tercera fase de una ronda será la fase de recompensas. Durante esta fase, se deberán resolver los siguientes tres pasos. Primero, se puntuará la escala de iniciativa. Cada jugador obtendrá la cantidad de puntos de victoria mostrados a la izquierda de su marcador dentro de esta escala, en caso de aplicar. A continuación, se deberá ajustar el orden de turno para la siguiente ronda. Ordena los marcadores de orden de turno, de acuerdo a la posición de los marcadores en la escala de iniciativa. El jugador cuyo marcador se encuentre más avanzado en esta escala, se convertirá en el nuevo jugador inicial. En el caso en el que exista un empate, el jugador cuyo disco se encuentre en la parte superior de la pila, tendrá el orden de turno prioritario. Ya que se haya ajustado el orden de turno, apila todos los marcadores en el espacio número 0 de la escala de iniciativa, manteniendo su orden. Finalmente, deberá resolver las losetas de beneficios. Cada jugador deberá sumar todos los valores mostrados en los dados seleccionados durante esta ronda. Si este valor es igual o menor a 13, será elegible para recibir la recompensa de la ronda. Sin embargo, por cada marcador de familiar que un jugador haya colocado en esta zona por el uso de la loseta de asignación correspondiente, incrementará el valor de este límite en 3 puntos. Ahora, en orden de turno, todos los jugadores que sean elegibles para recibir una recompensa, podrán decidir entre obtener la recompensa mostrada en la loseta de bonificación correspondiente a la ronda activa, o recibir 3 florines. Además, si se están jugando las rondas 1 a 5, adicionalmente, se podrá celebrar una boda para uno de tus hijos. Para esto, se deberá tomar un marcador de dama blanca de la reserva, para colocarlo en la casilla superior de hijo de tu tablero personal, que se encuentre vacía. Considera que la primer casilla, mostrando a tu líder de familia, ya contiene una esposa. Si este espacio muestra puntos de victoria, inmediatamente recibirás la cantidad mostrada por esta casilla. También, toma en cuenta que si un jugador recibe estas recompensas en las rondas 2 a 5, recibirá dos florines adicionales. A partir de la sexta y en la séptima ronda, este proceso cambiará un poco, ya que todos los jugadores que sean elegibles para recibir estas recompensas, podrán obtener los puntos de victoria mostrados en las losetas de recompensa, además de poder comprar 5 puntos de victoria adicionales, pagando 5 florines. Estos puntos, únicamente podrán ser comprados una sola vez. Podrás encontrar una descripción mucho más detallada de todas estas losetas, en el apéndice bonificaciones, en la hoja de ayuda. Ya que se hayan resuelto todos estos pasos, dale la vuelta a la loseta de recompensa y retira todos los marcadores de miembros de familia de los jugadores que hayan sido colocados en el espacio de límite, de vuelta a sus reservas generales. Con esto, esta fase y la ronda actual concluirán. Antes de dar inicio a una nueva ronda de juego, todos los jugadores deberán retornar todos los dados en sus tableros personales, de vuelta a sus reservas correspondientes. También, se deberán retirar todas las losetas de asignación del tablero principal. Toma en cuenta que todos los marcadores de familia de todos los jugadores colocados en las ciudades, deberán permanecer en sus posiciones a lo largo de toda la partida. Ya que hayas realizado esto, deberás dar inicio a una nueva ronda. La partida continuará jugándose de esta manera hasta el final de la séptima ronda. Tras la fase de recompensas, el juego llegará a su fin. En este momento, se dará inicio a la puntuación final. Tu puntaje base será el mostrado por tu marcador de puntos de victoria. A este valor, deberás sumarle lo siguiente. Primero, ganarás puntos de victoria por tus miembros de familia masculinos que aún permanezcan dentro de las escalas de carrera. Por cada uno de estos marcadores, los jugadores recibirán la mitad de los puntos de victoria, redondeando hacia abajo, del número mostrado en la casilla en la cual se encuentren. Después, se puntuarán las filas de losetas de alianza. Únicamente, se deberán puntuar las filas en las cuales se hayan colocado al menos 3 losetas de alianza, sin importar si éstas se encuentran boca arriba o boca abajo. Cada una de estas losetas, te entregará la cantidad de puntos de victoria mostrados en ellas. Al finalizar esta cuenta, el jugador que haya obtenido la mayor cantidad de puntos de victoria, será el ganador. En el caso de un empate, se deberá considerar el orden de turno. El jugador que tenga el orden de turno más cercano hacia el primer jugador, será el ganador. Señoría es uno de esos juegos que ya se ha vuelto muy difícil de conseguir. Sin embargo, está al alcance de la mano de todos, ya que podrás encontrarlo en la plataforma virtual Board Game Arena para jugarlo y disfrutarlo como se debe. A pesar de esto, Señoría es uno de esos juegos que también es muy conocido por su buena forma de jugar. Con mecánicas bastante sólidas, un modo de juego bastante ajustado y con decisiones bastante importantes que te llevarán a diferentes caminos para la victoria, Señoría se ha ganado renombre dentro de la comunidad como uno de los mejores juegos diseñados por los italianos. Particularmente, el juego es muy sencillo de jugar, la manera de jugarlo es bastante sencilla, pero deberás tomar muchas decisiones importantes y cambiar rápidamente tu forma de jugar para poder tener resultados satisfactorios y tendrás partidas muy ajustadas y muy variadas. Ahora, ¿qué te parece? Te hablamos sobre un par de estrategias que podrás tomar en tus partidas de Señoría. Señoría es uno de esos juegos donde hay múltiples caminos para la victoria. Sin embargo, todos los jugadores deberán hacer un poco de todo, pero llevar a cabo las acciones adecuadas en el momento indicado para robarle a los demás jugadores alguno de los dados que les permita hacer una acción bastante poderosa o simplemente colocarte en la ciudad adecuada para bloquear a otro oponente, serán puntos tácticos que te ayudarán también a tener un mejor resultado en este juego. Aunque no lo parezca a simple vista, Señoría será un juego con un factor económico bastante importante, ya que muchas de las acciones te permitirán gastar dinero para convertirlo en puntos de victoria, y el dinero es sumamente escaso si no lo sabes administrar o conseguir adecuadamente, por lo que primero deberás entender muy bien las formas de obtener dinero. Este valioso recurso podrá ser recibido al llevar a cabo la acción de Señoría de color amarillo, al activar algunos de los beneficios de los ayudantes en diversas acciones, avanzando a tus marcadores masculinos en las escalas de carrera, y de algunos beneficios en las acciones de asignación. Además, recuerda que si al final de la ronda es menor al límite de 13, podrás conseguir florines o la acción especial, que algunas veces también incluye dinero. Sin embargo, esta no deberá ser una de tus principales fuentes de ingreso. Ya que tienes una mejor idea de cómo conseguir dinero, otro de los factores importantes será saber gastarlo adecuadamente. Durante las primeras rondas del juego, será muy importante que utilices la mayor parte de tu dinero, colocando a los diferentes marcadores de ayudantes dentro de las acciones que te pueden proveer de una mayor cantidad de dinero. Algunas de estas acciones más importantes serán las más caras, como por ejemplo, aquellas acciones que al activarlas, te permitirán mover alguno de tus marcadores de hombre hasta 6 espacios dentro de una escala de carrera. Cada vez que actives alguna de estas acciones, aunque tu marcador se encuentre en la primera casilla de su carrera, recibirás 2 monedas, y posiblemente también recibas avances en la escala de iniciativa, lo cual también será bastante benéfico, porque mientras más temprano en el turno selecciones dados, podrás elegir los dados con los mejores valores o inclusive ahorrarte un poco de dinero seleccionando los valores adecuados. También será muy tentador pagar 4 florines cada vez que lleves a cabo la acción de matrimonio para recibir 8 puntos de victoria, sin embargo esto no será tan productivo al inicio del juego, ya que considero que será mejor gastar dinero en tus ayudantes, ya que estos te traerán muchos beneficios al principio de la partida y a lo largo de toda ella. Lo recomendable será que consigas al menos 5 o 6 marcadores de ayudante que te estén generando puntos de victoria y monedas con cada una de las acciones que lleves a cabo. Sobre las acciones principales que estarás llevando en cada turno, estas serán las acciones de casamiento, esta acción podrá tomar mayor relevancia a partir de la tercera ronda del juego, ya que tu motor económico podrá estar mejor establecido ganando dinero con cada una de las acciones que lleves activando dados y usando las acciones de ayudante y en este momento será más útil empezar a cambiar esos 4 florines por puntos de victoria cada vez que lleves a cabo una acción de casamiento. Lo ideal será que consigas las 6 diferentes losetas de matrimonio para que al final del juego consigas una buena cantidad de puntos adicionales de estas losetas, mientras que para las misiones diplomáticas, si has colocado los ayudantes dentro de los espacios que te permiten avanzar a tus hombres cada vez que lleves a cabo estas acciones, prácticamente los estarás entrenando gratuitamente y sin ningún problema y tendrás buenos niveles para acceder a cualquiera de la ciudad. Te recomiendo que siempre tengas alguno de tus marcadores colocados en cada una de las escalas para tener una buena flexibilidad en el caso en el que un turno las losetas presentes en las ciudades no te beneficien tanto. Recuerda que aunque no puedas ganar una de estas losetas, también podrás convertir a tus hijos en hasta 13 puntos de victoria colocándolos en una ciudad sin llevarte una loseta, pero también deberás poner mucha atención a la cantidad de tus marcadores restantes dentro de tu reserva, ya que recuerda que cada hijo e hija que coloques en las diferentes ciudades permanecerá en su posición a lo largo del turno y cada vez tendrás menos marcadores para llevar a cabo acción, por lo tanto tendrás que balancear entre la acción de crear descendencia y la de entrenar y enviar a tus hijos e hijas a conseguir nuevas losetas de alianza. Las acciones de asignación, en mi opinión, son bastante caras para el beneficio que podrás obtener, por lo tanto estas no deberán ser tu prioridad principal. Si los mejores dados de acción han sido tomados y hay alguna de estas losetas que te permita generar puntos, ya sea mediante más avances en alguna escala o inclusive obtener puntos de victoria directamente, podrás considerar alguna de estas acciones como viable. De preferencia siempre trata de llevar a cabo la acción de señoría o inclusive contratar a uno de tus ayudantes para incrementar tu motor de producción de dinero, trabajadores o puntos de victoria. Tratar de obtener la bonificación de cada una de las rondas podrá ser algo que perjudique tu manera de juego. A pesar de que estos beneficios son bastante buenos, ya que te podrán entregar más matrimonios y esto podrá generar una mayor cantidad de hijos con cada ronda, también podrás ser muy angustiante solamente tratar de conseguir los valores de los dados adecuados o inclusive gastar algunas acciones y algunos otros valiosos marcadores de hijos incrementando este valor. Sobre todo en esas rondas en los cuales los beneficios no sean tan buenos, será mejor que lleves a cabo acciones más poderosas que te permitan colocar a más hijos dentro de tus escalas de carrera, formar matrimonios o inclusive conseguir más ayudantes. Sin embargo, para las rondas número 6 y 7 será obligatorio conseguir estos puntos de victoria, ya que estas losetas serán una buena fuente de puntos hacia el final de la partida, por lo que no deberás obviar las condiciones mostradas en esta loseta. Trata que todo lo que hagas a lo largo de las primeras 5 rondas, sea formar tu motor y todas las condiciones necesarias para ganar la mayor cantidad de puntos de estas dos últimas rondas, ya que cada una de estas losetas te podrá entregar hasta 20 puntos si has jugado bastante bien y si tienes una buena cantidad de dinero suficiente, recuerda que también podrás comprar 5 puntos de victoria por 5 florines, por lo cual obtener estos bonos al final de las rondas 6 y 7 será una obligación para poder ser de los jugadores con mayores puntajes en la partida. El orden de turno también podrá ser un factor determinante al momento de llevar a cabo las acciones. Gastar algunos puntos de movimiento para avanzar tu marcador en esta escala, además de poder darte la prioridad de seleccionar dados, dependiendo de qué tan alto haya llegado, te entregará puntos de victoria, por lo tanto estar más arriba en la escala de iniciativa ronda a ronda, te podrá asegurar entre 4 y hasta 9 puntos con cada ronda, lo cual ayudará bastante a aumentar tu marcador. Si juntas con esto que también tendrás la mejor selección de dados, será una buena idea avanzar en esta escala. Como lo mencioné antes, señoría es uno de esos juegos que de verdad deberás hacer de todo un poco y especializarte únicamente en una sola acción podrá ser no tan productivo como llevar a cabo un poco de todas, lo que sí será una prioridad para todos los jugadores será contratar al menos unos 5 o 6 ayudantes lo más pronto posible, ya que esto te ayudará y te dará una flexibilidad bastante notoria a lo largo de toda la partida. Tampoco creas que únicamente con contratar ayudantes será suficiente, ya que mucho de este dinero también lo deberás convertir en puntos de victoria al momento de cazar a tus hijas e inclusive en las últimas rondas para comprar puntos de victoria extra. Y de esta manera llegamos al final del salto de las reglas para señoría. Te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana, ya que de esta manera youtube te estará notificando cada vez que publique un nuevo vídeo. Recuerda que los viernes de cada dos semanas subo un tutorial enseñándote un nuevo juego. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención. Si tienes alguna duda adicional sobre cómo jugar o alguna de las reglas de señoría, déjame un mensaje en los comentarios de este vídeo y tan pronto me sea posible te daré una respuesta. También si quieres aprender a jugar alguno de los juegos que tengo aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales, déjame un mensaje, de esta manera sabré cuál será el siguiente tutorial en el que me ponga a trabajar. No me queda más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos vídeos, sigan disfrutando de sus juegos de mesa, atrévanse a conocer nuevos y espero verlos en el próximo la alta de las reglas. Que tengan felices jugadas. Hasta la próxima.